Y para terminar esta emisión central, Scanner for Me es una aplicación que permite escanear e imprimir desde los dispositivos móviles. Esto es información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Usando solamente su iPhone o iPad, ahora contará con la posibilidad de gestionar sus documentos fácilmente de esta manera. Contratos para socios o clientes, tarjetas de visita, facturas, notas y mapas conceptuales, páginas de libros, textos que no se encuentran de manera digital. Para escanear, puedes utilizar la cámara o fotos de la galería y la aplicación reconocerá de manera automática los bordes. Con Scanner for Me, no solo podrá escanear, también podrá imprimir los documentos, editarlos desde su smartphone, aplicando filtros, ajustes y orientación del documento. Asimismo, esta aplicación tiene la funcionalidad de firmar los documentos justo desde la pantalla de su dispositivo. Podrá crear o guardar una o más firmas y luego añadirlas a sus documentos escaneados siempre que lo necesite. También desde la aplicación, podrá almacenar, proteger, compartir y subir sus archivos a Dropbox, Evernote, Google Drive, Box, entre otros.